Rehabilitación Ingresá con tu usuario y contraseña en la oficina virtual. Luego, desde el menú, entrá en la opción Quiero gas natural. Iniciar trámite y clique a la opción El domicilio alguna vez tuvo gas natural. Como primer paso, deberás seleccionar la cuenta a rehabilitar. Podrás realizar la búsqueda de cuatro opciones diferentes. Dependiendo de la información con la que cuentes. Ingresando número de cuenta, seleccionando cuenta asociada a tu oficina virtual, por número de medidor o ingresando al domicilio. A continuación deberás responder algunas preguntas de seguridad para acreditar tu identidad. En el segundo paso, vas a verificar tus datos personales y de contacto. En el tercer paso, se validará la deuda. Tenía a mano una tarjeta de crédito o débito en caso de ser necesario. Recordá que los datos allí expuestos presentan carácter de declaración jurada y deberás tenerlos disponibles en caso de que la distribuidora lo solicite. Llegando al fin de la gestión podrás ir directo a Seguimiento de Trámite, donde verás el estado de las tareas para realizar la rehabilitación. La misma se encuentra en el menú a la izquierda, en Quiero Gas Natural, Seguimiento de Trámite. En tu correo electrónico recibirás notificaciones para mantenerte al tanto de la gestión de la rehabilitación del suministro.